¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Catalina Urzúa ¿Catalina? ¿Qué te trajo este Mundo Dinamo? Nada, viví la experiencia, liberarse un rato. Qué bien. ¿Habías hecho algo así antes? No. Primera vez. Primera vez. Cata, ¿estás lista? Lista. No, espera. ¿Así? Así es. ¿Va? ¿Ahí? De lo mismo, no te voy a superar. ¿Sabes lo que hace? ¡Hola, señorita bonita! ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Uno, dos, tres! Tres. ¡Cuidado, Yes! Uno! Tres. Cuidado, Tres. Dos, cuatro. Tres. Tres. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Gracias!